¡Agrada amigo Azul San Provisiones! ¡Ciudad Rumba! ¡Vuelve! ¡La Chavo y lo positivo es! ¡La Rumba! ¡Feliz cumpleaños, fíjense! A mi camino sobre la calle a mi camino sobre la calle me dijo una sorpresa en encontrar mi camino a aquella mujer gritándote ¡Cantame! Me di que tener que recordar a mi acaricia y no puedo olvidar me hiciste en un castillo venido Con la fuerza de todo mi ser Yo lo pido bien Y me di que es tener que recordar A la carece que no puedo mirar Decirme que te sigo veniendo Con la fuerza de todo mi ser Yo lo pido bien Cocina Chau Capitán Buena Capitán Los Sicarios José Gales La gente rico Agustino Los portales de Vía Cuando iba caminando sobre las calles Cuando iba caminando sobre las calles Me dio la sorpresa de encontrar en mi camino Cuando iba caminando sobre las calles Cuando iba caminando sobre las calles Y me di que es tener que recordar A la carece que no puedo mirar Decirme que así no puedo mirar Con la fuerza de todo mi ser Yo lo pido bien Y me di que es tener que recordar A la carece que no puedo mirar Decirme que así no puedo mirar Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Y me di que es tener que recordar A la carece que no puedo mirar Decirme que así no puedo mirar Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Yo lo pido bien Y me di que es tener que recordar A la carece que no puedo mirar Decirme que así no me abierto Con la fuerza de todo mi ser 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 Con la fuerza de todo mi ser